Siria, Irán, Irán, Yemen, Túnez, Argelia, toda una política dirigida a un conflicto. Lo de Egipto. Lo de Egipto. Sí. ¿Qué quieren? ¿El petróleo? ¿El agua? Un nuevo mapa, un mapa ahí. El canal de Suez, más el petróleo, más un nuevo, una repartición de... Ahora, ¿no es una doble moral cuando ellos no terminan de resolver el problema de los indignados en Europa, el euro patas abajo, el problema de Grecia y su quiebra acabaría con la eurozona, el problema de Sarkozy, involucrado en cualquier cantidad de cosas, dándole lecciones al mundo, ¿de qué? ¿Cómo tú ves? Bueno, tú sabes que el capitalismo, o sea, las guerras mundiales, las dos guerras mundiales se hicieron entre potencias capitalistas. O sea, el capitalismo en sí es depredador. O sea, yo creo que ahora lo que es esta década de prevalencia de potencias capitalistas es lo que ha hecho y nos pone en peligro frente a una guerra, o sea, frente a una guerra mundial. Estaremos, pero ¿quién la generaría? Porque son entre ellos que generarían la guerra para acabar con el resto del mundo. Porque fíjate, hasta todo este momento, los chinos juegan ahorita junto con los rusos para peleas estratégicas. Hay quienes creen que lo de Siria no ha llegado a ser lo de Libia por la posición de los chinos y sus negocios. Sí, efectivamente, con Rusia también. ¿Y con Rusia? Sí. Creo que le venden cereales o algo así. No, bueno, Siria tiene una relación con Rusia de muy vieja data, desde la Unión Soviética, una relación estratégica, militar y comercial. Inclusive Siria ahora ha usado el rubro, que es la moneda rusa, como moneda de referencia y no el dólar. Entonces eso, bueno, fortalece la moneda, tanto la moneda siria como la moneda rusa. Y claro, eso hace una alianza comercial, tanto China y Rusia se opusieron, o sea, ejercieron el veto en las medidas de las Naciones Unidas contra Siria, lo que no hicieron con Libia y permitieron que sucediera esa barbaridad. O sea, la barbarie en el siglo XXI, ¿no? Y eso fue permitido por los chinos y los rusos. O sea, ellos tienen responsabilidad de eso, ¿no? Ahora, en Siria la situación es diferente a Libia, porque bueno, en Siria la población es mucho mayor. Siria es un país que es autosuficiente. Siria produce todos sus alimentos, produce sus medicamentos, produce... Tiene una dependencia de las potencias extranjeras casi de cero. Sí, casi de cero. Y es un país exportador. Ellos exportan aceite, ya llegan de un aceite sirio. Ah, sí, aquí lo han traído. Sí, un aceite de oliva muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí, sí. Y bueno, y entre el algodón también, entonces ellos tienen textiles. Claro, son pueblos milenarios. O sea, pueblos que desde hace miles de años que fabricaban ropa, fabricaban telas, ¿no? En Damasco y todo eso. Hablando de eso, entre un casca y una arepa, ¿o qué te queda? Con la arepa. Ah. La arepa es una cosa, este, es una cosa mágica, ¿no? Es una cosa mágica porque... Tú sabes que yo estuve en Jerusalén y estando allá vi que el pan árabe era como una arepa, como redondito. Y abrían y ahí metían lo que iban, que era lo que se llama aquí chaguarma, pero no alargado, sino redondo. Sí, pero ese es en Israel, pero en Siria el pan árabe tiene el tamaño del cazabe. O sea, el verdadero pan árabe tiene las mismas dimensiones del cazabe. Es un pan, pero bueno, no sé por qué, porque son dos orígenes diferentes, que el cazabe lo hacían los indígenas. Los indígenas de la yuca. Y allá, bueno, pero ¿por qué son las mismas dimensiones? O sea, es una... el pan, el pan árabe, porque el que conocemos aquí es que es el pan pequeño, ese no es el que se come allá. ¿Sería la influencia de los españoles, que tantos años que tuvieron los moros ahí metidos, se crearon la dimensión del cazabe? No, no, eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con construir el horno, porque era un horno de barro, tiene que ver con eso, con el instrumento con que se produce el cazabe, o sea, el budare y el pan. Porque se hace como un budare. Una palabra y un concepto. ¿Qué es para ti voluntad? Bueno, política. Lealtad. La vida. Felicidad. Amor. Sensatez. Razón. Inocencia. Mujer. Sabiduría. Viejo. Valentía. Hombre. Amabilidad. Caballero. Esperanza. Revolución. Cobardía. Bueno, miedo. Soberbia. Soberbia. Puedes decir paso. Paso, paso. Orgullo. Identidad. Pesimismo. Depresión. Pasión. Sexo. Amor. Patria. Libertad. Mujer. ¿A qué le temes? Bueno, a lo desconocido. ¿Ante qué te doblegarías? Bueno, ¿ante qué me doblegaría? No sé, no sé, no me doblegaría. ¿Cuál es tu mayor tentación? Mi mayor, bueno, las mujeres podría ser. ¿De qué te sientes frustrado? No, no me siento frustrado. ¿Un libro que te haya marcado su lectura? ¿Un libro? Bueno, pues hay muchos libros, ¿no? Cada libro es una sensación, un placer diferente. ¿Un libro que quisieras leer de nuevo muchas veces? Un libro que quisiera... ¿Sabes que yo quisiera leer casi todos los libros de nuevo, no? Porque uno lee los libros... Y luego la otra lectura... Y uno lo vuelve a leer y vuelve otra vez a leerlo. Y yo quisiera, todos los libros que leo, quisiera volverlos a leer. ¿Te pasa que alguien te comenta un libro y te habla de libros y... Oye, yo no vi eso. Y te pones a leer el libro de nuevo. Sí. Aptas contra el... Y a veces a uno se le confunde el libro, ¿no? No lees algo en un libro. Una canción que te recuerde un gran amor. Una mariposa. De Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez. Muy bella. Muy bella, por cierto. Un escritor. Pablo Neruda. ¿Cuál poeta? ¿Cuál poema tú has utilizado en algún momento para conquistar a alguien? Mira, yo usé una vez un poema de Farruko. ¿Sabes que Farruko es poeta? Sí, señor. Ah, imagínate. Él tenía... Yo ni siquiera... Él ni era famoso. Él era... Él trabajaba... O sea, él daba una... Él... Uno con Farruko y... Y él andaba con... ¿Cómo se llama? Era Farruko y otro que en arquitectura andaba andando conciertos en el auditorio de arquitectura. Y entonces ellos escribían unos poemas, Farruko, unos poemas en unos papelitos. Y luego se le sacaba fotocopias y yo con ese poema conquisté a mi esposo. ¿Cómo es decir? ¿No te recuerdas? No me acuerdo. Oye, Farruko... El Farruko se lo leí. ¿Quién es para ti Hugo Chávez? Es el jefe. Iris Valera. La camarada. Elías y Uri. El viejo camarada. José Vicente Rangel. Mira, José Vicente Rangel, un amigo, ¿no? José Vicente Rangel, cuando yo estuve en la huelga de hambre en el año 1982 en la Fiscalía General de la República, en una... por la lucha por el cupo universitario, este... el único político, ¿no? De ese entonces que tuvo una respuesta a favor de los huelguistas de hambre, ¿no? La que declaró a favor de los huelguistas de hambre era José Vicente Rangel y yo no lo conocía. Y a partir de ese día yo he admirado a José Vicente Rangel. En una frase, Juan Carlos Lodio. Gordo. Carlos Osorio. Comida. Jorge Rodríguez. Hueco. Eduardo Samán. Bueno, no puedo presumir. Pero yo... Bueno, sumo yo un gran amigo, chico. Gracias, gracias. Gracias. Eduardo Samán nos hizo un recorrido, no solo por su vida en Catia, su defensa de sus ancestros árabes, su defensa por la arepa ante un casca, su vocación de servicio, Eduardo, ex-senkamer, ex-indepavi, ex-ministro. Bueno, Eduardo es un ex, pero no es un ex amigo, es un amigo permanente de esta revolución. Espero que este programa haya sido el agrado de todos ustedes y nos veremos en una próxima entrega de Parafraseando con Frasso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!